La casa derecha de Techo Verde nos dice Sonría, ese es el nombre de la casa, Sonríe. El house to the right says Esmire. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es lo saben qué? Estoy un poquito confundida. Yo no sé si esto sigue siendo Uruguay o no. No sé si esto es still my country. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Es Uruguay esto? ¿Sí o no? Me parece que están igual que yo de componer. The same like me, Pele. ¿Saben qué? Estamos en Beverly Hills. Beverly Hills es el nombre de este barrio. Estamos en Beverly Hills en Uruguay. So now we are in Beverly Hills but in Uruguay. Casas nuevamente, enormes dimensiones, espacios abiertos a la calle, en la rua. You see the houses, big places, open to the street. Se ve en la piscina, a pocos metros de la calle. A todo momento, repete que no tem asalto aquí. Only a few meters from the street. No tem muro. Todas son propiedades privadas. La mayoría de extranjeros que vienen a pasar apenas un tiempo aquí. All of them private properties. We part of them. People from the exterior. Yo juro que da impresión que yo to en un condomínio. Esto a izquierda es el Museo de Raleigh. Museo de Arte. No tiene nada que ver con autos, con carros. This one to the left is Raleigh Museum. So, it's an art museum, it's not related with cars. Es una organización de museos que hay en varios países. Dan la posibilidad de aquellos artistas no muy conocidas de poner sus obras en lugares como estos. So, it's an organization of museums that you can find in lots of countries. Give the possibility to these artists also know to expose in a kind of textual. In a place like this. This place is to put all the tools that are used to take care of the park. ¿Cómo saben de quién es esa casa? No es casa para vivir. Esa casa ninguém mora. Es para guardar el material del parque. Gente, se deben conocer los zapatos Azaleia de Brasil. ¿Conocen? El dueño de esta industria es Grendene y tiene esa propiedad a izquierda. El dueño de esta industria es Grendene y tiene esa propiedad a izquierda. La única que tiene reja, la única con grade. Y la única que tiene reja. Y la única que tiene reja. Vean el contraste acá de vista. Luz y contraste, todo abierto. Everything is open. Y vemos ahí a izquierda. Luz y la izquierda. Uno de sus autos es un Ferrari. Uno de ellos. Rojo, vermelho. Uno de los autos es el Ferrari. La única casa con grade. La casa más pequeña es la de los caseros, los que cuidan todo. Los mejores autos, the people that take care of the rest. Ahora acá a derecho hay una casa chiquitita. Bueno, esa casa, el que es hard to the right, es mi casa. Es mi casa. Todo natural lo mío, como ven. All the nature around, you can see. Caballo para cortar el pasto. You see the horses. Chúrate, gracias.